Música Computación, fotografía y natación para jubilados. Se inician talleres dirigidos a los adultos mayores. Estamos diciéndole a nuestros socios que se vengan a escribir para ver si podemos hacer los grupos de computación y de fotografía. Ya los hemos realizado hace dos o tres años atrás y han dado buenos resultados. Pero ahora tenemos socios nuevos o socios que quieren de nuevo hacer esos cursos de computación y fotografía. Y también tenemos en vista a ver si podemos hacer algo de natación también desde acá, desde el centro de jubilados. Según los grupos que armemos, podremos hacerlo o no. Tenemos que ser unos cuantos. Así que los invitamos a todos los socios que estén interesados a ver cómo nos vamos a ir manejando, a que se acerquen al centro de jubilados a inscribirse. El teléfono es 426-367. Los horarios de 10 a 12, de 2 y media a 5 y media. Y todos los días. Música